Garcilaso de la Vega Égloga Primera El dulce lamentar de dos pastores, salicio juntamente y nemoroso, he de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores de pacer olvidadas, escuchando. Tú, que ganaste obrando un nombre en todo el mundo y un grado sin segundo, ahora estés atento solo y dado al ínclito gobierno del estado al vano, ahora vuelto a la otra parte resplandeciente armado, representando en tierra el fiero Marte, ahora de cuidados enojosos y de negocios libre, por ventura andes a caza el monte fatigando en ardiente jinete, que espesura el curso tras los ciervos temerosos, que en vano su morir van dilatando. Espera, que entornando a ser restituido al ocio ya perdido, luego verás ejercitar mi pluma por la infinita, innumerable suma de tus virtudes y famosas obras antes que me consuma faltando a ti, que a todo el mundo sobras. En tanto que este tiempo, que adivino, viene a sacarme de la deuda un día, que se debe a tu fama y a tu gloria, que es deuda general no solo mía, más de cualquier ingenio peregrino que celebra lo digno de memoria, el árbol de victoria que ciñe estrechamente tu gloriosa frente, dé lugar a la hiedra que se planta debajo de tu sombra y se levanta poco a poco, arrimada a tus lores, y en cuanto esto se canta, escucha tú el cantar de mis pastores. Saliendo de las ondas encendido, rayaba de los montes a la altura el sol. Cuando Salicio, recostado al pie de una alta haya en la verdura, por donde un agua clara con sonido atravesaba el fresco y verde prado, él, con canto acordado al rumor que sonaba del agua que pasaba, se quejaba tan dulce y blandamente como si no estuviera de allí ausente la que de su dolor culpa tenía. Y así, como presente, razonando con ella, le decía Salicio ¡Oh, más dura que el mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo! ¡Más helada que nieve! ¡Galatea! ¡Estoy muriendo! ¡Y aún la vida temo! ¡Témola con razón! ¡Pues tú me dejas! ¡Que no hay sin ti el vivir para que sea! ¡Vergüenza, eh, que me vea ninguno en tal estado! ¡De ti desamparado! ¡Y de mí mismo yo! ¡Me corro ahora! ¡De un alma te desdeña ser señora donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir un hora! Salid sin duelo, lágrimas corriendo. El sol tiende los rayos de su lumbre por montes y por valles despertando. Las aves y animales y la gente, ¿cuál por el aire claro va volando, cuál por el verde valle o alta cumbre, paciendo, va segura y libremente? ¿Cuál con el sol presente va de nuevo al oficio y al usado ejercicio de su natura o menester le inclina? ¡Siempre está en llanto esta ánima mezquina cuando la sombra el mundo va cubriendo o la luz se avecina! ¡Salid sin duelo, lágrimas corriendo! ¡Y tú, de esta mi vida ya olvidada, sin mostrar un pequeño sentimiento de que por ti salicio triste muera! ¡Vas a llevar, desconocida, al viento, el amor y a la fe que ser guardada eternamente sólo a mí debiera! ¡Oh Dios! ¿Por qué siquiera, pues ves desde tu altura esta falsa perjura causa de la muerte de un estrecho amigo? ¡No recibe del cielo algún castigo! ¡Si en pago del amor, yo estoy muriendo! ¿Qué hará el enemigo? ¡Salid sin duelo, lágrimas corriendo! ¡Por ti, el silencio de la selva umbrosa! ¡Por ti, la esquividad y apartamiento del solitario monte me agradaba! ¡Por ti, la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera deseaba! ¡Ay, cuánto me engañaba! ¡Ay, cuán diferente era y cuán de otra manera lo que en tu falso pecho se escondía! ¡Bien claro! Con su voz me lo decía la siniestra corneja, repitiendo la desventura mía. ¡Salid sin duelo, lágrimas corriendo! ¡Cuántas veces! Durmiendo en la floresta reputándolo yo por desvarío, vi mi mal entre sueños desdichado. Soñaba que en el tiempo del estío llevaba por pasar allí la asienta, a beber en el tajo mi ganado, y después de llegado, sin saber de cuál arte, por desusada parte y por nuevo camino el agua se iba. Ardiendo yo, con la calor estiva, el curso enajenado iba siguiendo del agua fugitiva. ¡Salid! ¡Salid sin duelo, lágrimas corriendo! Tu dulce habla, ¿en cuál oreja suena? ¿Tus claros ojos? ¿A quién los volviste? ¿Por quién? ¿Tan sin respeto me trocaste? ¿Tu quebrantada fedo la pusiste? ¿Cuál es el cuello? ¿Cuál es el cuello? Que como en cadena de tus hermosos brazos anudaste. No hay corazón que baste, aunque fuese de piedra, viendo mi amada hiedra de mí arrancada en otro muro asida y mi parra en otro olmo tejida, que no se esté con llanto deshaciendo hasta acabar la vida. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. ¿Qué no se esperará de aquí adelante por difícil que sea y por incierto? ¿O qué discordia no será juntada y juntamente que tendrá por cierto o que de hoy no más no temerá el amante siendo a todo materia? Por ti, Dada. Cuando tú, enajenada, de mi cuidado fuiste, notable causa diste y ejemplo a todos cuanto cubre el cielo, que el más seguro tema con recelo perder lo que estuviere poseyendo. Salid fuera sin duelo, salid sin duelo, lágrimas corriendo. Materia diste al mundo de esperanza de alcanzar lo imposible y no pensado y de hacer juntar lo diferente, dando a quien diste el corazón malvado quitándolo de mí con tal mudanza que siempre sonará de gente en gente. La cordera paciente con el lobo hambriento hará su ayuntamiento y con las simples aves sin ruido hará las bravas sierpes ya su nido. ¡Qué mayor diferencia comprendo! De ti al que has escogido. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Siempre de nueva leche en el verano y en el invierno abundo. En mi majada la manteca y el queso está sobrado. De mi cantar, pues, yo te vi agradada tanto que no pudiera el mantuano titiroser de ti más alabado. No soy, pues, bien mirado, tan disforme ni feo, que aún ahora me veo en esta agua que corre clara y pura y cierto no trocar a mi figura con ese que de mí se está riendo, trocar a mi ventura. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. ¿Cómo te vine en tanto menosprecio? ¿Cómo te fui tan presto aborrecible? ¿Cómo? Te faltó en mí el conocimiento. Si no tuvieras condición terrible, siempre fuera tenido de ti en precio y no hubiera de ti este apartamiento. No sabes que sin cuento buscan en el estío mis ovejas el frío de la sierra de Cuenca y el gobierno del abrigado extremo en el invierno. ¿Mas qué te vale el tener si derritiéndome estoy yo en llanto eterno? Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Con mi llorar las piedras enternecen su natural dureza y la quebrantan. Los árboles parece que se inclinan, las aves que me escuchan. Cuando cantan con diferente voz se condolecen y mi morir cantando me adivinan. las fieras que reclinan su cuerpo fatigado dejan el sosegado sueño por escuchar mi llanto triste. Tú sola contra mí te endureciste los ojos aún siquiera no volviendo a lo que tú hiciste. salid sin duelo lágrimas corriendo. Mas ya que a socorrerme aquí no vienes no dejes el lugar que tanto amaste que bien podrás venir de mí segura. Yo dejaré el lugar donde me dejaste. Ven si por solo esto te detienes. ves aquí un prado lleno de verdura ves aquí una espesura ves aquí un agua clara en otro tiempo cara a quien de ti con lágrimas me quejo. Quizás aquí hallarás pues yo me alejo al que todo mi bien quitarme puede que pues el bien le dejo no es mucho que el lugar también le quede. Dio aquí fin a su cantar salicio y suspirando en el postrero acento soltó de llanto una profunda vena queriendo el monte al grave sentimiento de aquel dolor en algo ser propicio con la pesada voz retumba y truena la blanca filomena casi como dolida y a compasión movida dulcemente responde al son lloroso lo que cantó tras esto anemoroso decídlo decídlo vos piérides que tanto no puedo yo ni oso que siento enflaquecer mi débil canto lo que no puedo no puedo no puedo Gracias por ver el video